Y desde KTP, suena Ayer cuando te vi, me di cuenta que algo cambió en ti y en mí No sé qué pasará si es que esto sigue así en ti y en mí Porque yo siento dentro de mí, un sentimiento especial Que me conmueve hasta el fin y que me hace suspirar Yo siento amor por ti, sin darme cuenta lo sentí Desde niña te conocí, pero hasta hoy me siento feliz Yo siento amor por ti, mi corazón se iluminó Todo mi ser se transformó y revivió a mi existir Con mucho sabor, te lo canta Ayer cuando te vi, seriamente me puse a pensar No hay que decir para ti No sé qué pasará si es que esto sigue así en ti y en mí Porque yo nunca imaginé con tu suave caminar En lo bonita que te ves, cuando te miro pasar Yo siento amor por ti, sin darme cuenta lo sentí Desde niña te conocí, pero hasta hoy me siento feliz Yo siento amor por ti, sin darme cuenta lo sentí Yo siento amor por ti, mi corazón se iluminó Todo mi ser se transformó y revivió a mi existir Yo siento amor por ti, sin darme cuenta lo sentí Yo siento amor por ti, sin darme cuenta lo sentí Yo siento amor por ti, sin darme cuenta lo sentí Yo siento amor por ti, sin darme cuenta lo sentí Yo siento amor por ti, sin darme cuenta lo sentí Yo siento amor por ti, sin darme cuenta lo sentí Yo siento amor por ti, sin darme cuenta lo sentí Yo siento amor por ti, sin darme cuenta lo sentí Yo siento amor por ti, sin darme cuenta lo sentí Yo siento amor por ti, sin darme cuenta lo sentí Yo siento amor por ti, sin darme cuenta lo sentí Yo siento amor por ti, sin darme cuenta lo sentí Yo siento amor por ti, sin darme cuenta lo sentí Gracias.